Toe, ¿cómo estás? Este es Juni González de Conexión Rock Radio de Honduras, Centroamérica Es un gran honor hablar con usted en esta especial entrevista, ¿cómo estás? Hey, man, feliz de conocerte Bueno, señores, ya lo tenemos aquí Ahí está detrás, you are behind in your electronic drum set, ¿eh? Yeah, I'm in my little rehearsal room I think it was a good view for you So you can see where I practice Bueno, señores, ahí lo tenemos ahí en el estudio, ahí en su estudio de grabación, en su casa A Toy Doing, de Sinister, ya con nosotros Así que, pues, bienvenido a la gente que ya nos está incorporando, que ya se está incorporando en nuestra transmisión. Para la gente que desea hacerles preguntas o saludos a Toy Doing, solo lean clic donde dice Open Chapman Window For all the fans in Central Latin American, rest on the world This is Conexión Rock Radio, we had in this special interview to the drummer, from the drummer of Sinister, Mr. Toy Doing It's a great honor here in this follow in this live interview Are you ready for the question, Toy? Yeah, sure I shall try to answer them as good as I can Okay, Toy, time stop for the time to for the time to for the time to this special interview for all the fans of Sinister in Latin America Start the interview, Toy Let me congratulating you and your bandmates for the release of this new album, Secret Tears and many fans say this album is the best for the band in the recent years What it takes, can you share about the composition process of this new album? Yeah, actually, Bastian, the guitarist, who actually left the band after recordings he wrote most of the songs, he wrote also the previous two CDs and he just writes the CDs at home and then we rehearse them and then we change some minor things and then when we're satisfied in the arrangements then he makes the click tracks and we can hire the studio and just record the songs in a nutshell Ah, okay, it's very interesting Let me make the translation for the fans in Latin America Nos comenta Toy, en esta oportunidad, de que, pues el proceso de composición ha sido muy interesante de que Sinister, en esta oportunidad, lejos de concentrarse como en una banda que graba pues solamente con un vocalista que se concentra prácticamente en hacer las líricas, en este caso pues todos en particular han aportado un elemento muy interesante en la composición de este álbum, bueno, parece que nuestra cámara se mira un poco oscura pero aquí estamos muy bien Bueno, comenta que sí, pues todos participaron por igual en este proceso compositivo de el álbum y que les ha dado los mejores resultados como banda y que esta es una fórmula muy interesante que se ha estado practicando desde ya hace algunos años ¿Qué comparación te ha dado en este álbum, en este nuevo álbum con los últimos? Yo creo que este nuevo álbum es más dinámico, es más dinámico, es más dinámico, es más fáciles partes, es quizás un poco más old school Creo que la estructura de los álbumes son mejor de los álbumes que los álbumes sonidos, porque es fácil hacer un segundo post-apocalyptic serbano, solo en fast songs, pero queremos intentar más a los roots de la metal, también en el concepto de la canción y el artículo Así que creo que esa es la diferencia entre el anterior y el otro Y los efectos de los efectos de sintetizador para hacerlo aún más oscuro Y este CD todo tiene una buena identidad y una atmósfera oscura El antes y el después dentro de la carrera de Sinister Dice que este álbum es muy dinámico en cuestión de la estructura musical Son muchos mejores que los anteriores Y que precisamente hay canciones que son rápidas, algunas que son lentas Que mantienen la estilística y las raíces del death metal De la vieja escuela del death metal al estilo de Sinister Y que precisamente para los fans mantener ese sonido dentro de las raíces de Sinister Es lo más importante, el concepto, las letras, el arte Pero por supuesto la música es el punto fundamental dentro de la composición de este nuevo disco Y que precisamente para muchos ya podría ser como uno de los potentes ganadores de este año 2017 Así que saludos a todos los que nos están escuchando ya En estos momentos tenemos a Toy Doing de Sinister con nosotros Aquí en Conexión Rock Radio en transmisión especial para Centro y Latinoamérica Tenemos un saludo para ti en esta entrevista especial para mi amigo Gabriela Urquieta De La Paz, Bolivia Saludos a ti y dice Congratulations por el nuevo álbum para Sinister Sinister rules Thank you very much It's good to hear from that fans from South Middle America They are so committed to Sinister and there are so many fans there And interested in our music It's really an honor to hear such compliment Ya escuchaste Gabriela, dice que están muy felices de que haya mucha base de fans Allí en Sudamérica, precisamente en Bolivia Y que precisamente pues es un cumplido De que pues por ahí están esperando de que Sinister pueda tocar allá en sus tierras Y precisamente aquí en Centro y Latinoamérica Anthony Fajardo, nuestro saludo para vos en esta tarde que nos estás escuchando aquí en nuestra entrevista Ok, vamos con la siguiente pregunta The next question, Toep You are Cool Retreat, the drummer of the band since 2011 Your first album, Win Sinister, was the Carnage ending And then Post-Apocalypse Urban, Dark Memorials And of course, this New All Syncretes How was your entry in the band? I was with Adri in Supreme Pain Was Adri's second band And I was also in the project band With Adri and Bastian and Matthijs and Dennis It was called Absurd Universe And it was like 10,009, 10,010 Then the band split it up And Adri just called us from his project band He said, hey guys, the drummer is gone The guitarist is maybe gone Would you like to come in Sinister? And it was like, I think, took him 10 minutes to get his new line-up And that was the entry in the band And then, yeah, we had to make, again after the line-up change We thought, okay, now we have to make a really good album to keep the fans And to keep, to get Sinister to the next level So that was our goal at that time Nos comenta él De que, pues, por ahí La convocatoria, pues, la hizo el vocalista de la banda Que, como ustedes saben Pues, él en sus primeros años También fue baterista En este caso de Al Krustelbrot Que, pues, como ustedes saben Pues, él ha estado en muchos proyectos Y que, por supuesto Ellos coincidieron en uno Que se llama Absurd Universe Y que, pues, por ahí En su momento Le estaba preguntando él Si podías unirte a la banda Ya que el batero en aquellos días Pues, ya se había ido de la formación Entonces, él dijo Ok, lo vamos a hacer de forma emergente Pero viendo La forma de cómo, pues, llevaba las cosas Con la música de la banda Él dijo Esto me gusta Yo creo que contigo Vamos a llevar esto A un siguiente nivel En el cual, pues, Sinister Puede evolucionar musicalmente Y que, pues, por ahí Él dijo Ok, te quedas Y ahí, pues, tenemos el resultado Que él ha estado grabando ya Con la banda Cuatro álbums consecutivos Con este álbum Que es Syncretis Y que salió, pues Como ustedes saben Ya a mediados De el pasado mes Ya a nivel de A nivel mundial A través del sello Massacre Records Anthony Fajardo From San Pedro Sula Honduras Sends greeting for you And says Congratulations for the new album Stay brutal Says him Yeah, thank you very much Yeah, we will stay brutal And I hope Can do a tour In South America Middle America We almost Would do it Last year But Yeah, there was Some not Reliable promoters So I think we have to Do it 2018 And Hopefully Then we can meet again The fans from From the other part Of the world But thank you Thank you very much Dice de que Pues por ahí Están esperando De que haya Alguien que se interese Por traer a la banda Por aquí Por nuestras latitudes Y que Esperen pues El momento de que La banda pues Pueda estar Frente a frente Con sus seguidores My friend Roberto Robert Flores Cerrato From USA Los Angeles California Sends greeting for you My friend Rayo Metálico From Los Angeles California Also Two men Two guys From Los Angeles California Says This album Still rocks This album Kick the face Congratulations guys Yeah Thanks Killer Killer Really killer We get so much compliments For this record Because People Referring all the time To the To the old Sinister days When Sinister Came in the scene As a huge Huge band And With the line up Of the last Five years People Are still Mentioning the old Sinister It's back again And especially This album Gets really good Critics So thank you very much Dice Dice De que Esperan De que los fans Se puedan encontrar Muy pronto Con la banda Y que están muy agradecidos De antemano Por los buenos Comentarios Que le están dando A este Nuevo trabajo De la banda Que Han tenido Mucha fe Y que Es un orgullo De que mantengan El sonido De la vieja escuela De el death metal Third We find Something Curious With you In the Album Post Apocalypse Urban You wrote All the lyrics We know That the album Is conceptual About how The people Survivor All the apocalypse How was For you The challenge In Compose This album Well As I can Speak for The lyrics It was An idea Or a story I had in mind For a long time And I just When we recorded When we were busy For recordings Of the Connich ending I asked Okay Do you mind If I write Some lyrics He said No No If you want To do it So I just Start writing All the ideas And the concept And the Titles And Adrie Says Well This is This is Actually A great story And he Was He wanted To use it So that was Very cool For me Because I Like writing Lyrics I like Being Busy On a Creative Way So Yeah I could My It was For me The possibility To Put that story On paper And to use It actually For the band So And Within that Concept All kinds Of stories Happen It's a very interesting point About this album Dice de que Pues En el caso De este trabajo De post apocalyptic Servant Que salió En 2014 El se encargo De hacer Todas las líricas Del album Que pues Para el Fue un desafío Compositivo De Como Pues Hacer esto Pues Dice de que El lo tomo De muy buena manera Y que fue algo Muy interesante Hacer esto Pues Dice de que Fue algo Completamente Conceptual Acerca De como Las personas Pueden sobrevivir A sus propios Apocalipsis A sus propios Infiernos Si se puede decir En cierta manera De que lo ha estado Plasmando A través de varios Pensamientos Del sueño Y de repente Plasmarlos En líricas Ha sido Pues Si se puede decir Como La parte Más interesante Ya Ponerlo Pues En líricas O en temas Fue la parte Más interesante Bueno Escuchar por ejemplo The Art Skin Decoration Por ejemplo The Savior The Signs of Prophecy The Macabre Para darles un ejemplo Pues El se ha encargado De hacer estos clásicos Y que Al final de cuentas Los fans Le han dado El pulgar Hacia arriba Y que Pues El dice Que el se siente Muy contento De haber Pues Aportado Conceptualmente Las ideas Para este Para este trabajo Interesante De Sinister Así que Pues Para la gente Que nos está Escuchando Aquí en Conexión Rock Radio Tenemos a Toy Doing De Sinister Baterista De la banda Completamente en vivo Desde Países Bajos Y que es un orgullo De que nos estén Escuchando Y que nos estén Acompañando En nuestra Transmisión Así que Vamos con la siguiente Pregunta Aquí rápidamente En nuestra sección De internacionales Toy The next question The release Of this new album We have two formats The normal release And the normal album And of course The other edition The other special edition Comes with a DVD Cut on Halloween Blood Is this the making Of this new album Or this is a documentary About Sinister In the road Of the concerts What details Can you share About the fans You're the second one Asking me About a bonus DVD But it's not a DVD It's a bonus CD There is an extra song On it And it's a Doom song Of almost 50 minutes And it's filled It's filled with Creepy stuff With effects With With Yeah All kind of Dark Evil Guitar Stuff So it's actually A Doom song Because Adri And I like Also the Doom songs And Massacre Records Want us always To do something Extra And we like it Of course For the Digipec edition And I thought Okay Maybe we can Not doing covers Or DVD Because we did already No we did Muy interesante A la gente Que le gusta coleccionar This is a special item For the Metal Collectors In this case For Sinister Dice el Escuchen amigos De que En esta edición especial Como ustedes saben Vienen en dos formatos Viene la edición normal Que es el disco Pero viene una edición especial En DVD Que el apartado extra Se llama Un Holloway Blot Dice el De que En este caso Pues en esta edición especial Para los fans Viene una sección Como canciones extras Dentro Un contenido extra En audio Dentro del DVD En el cual Pues puedes mezclar A tu gusto Varios instrumentos Dándole Una presencia De este trabajo Que como ustedes saben Viene con atmósferas En teclado Que le da Un toque Completamente Doom Metal Al disco Y que Esto a la vez Pues Pues al fan Le puede dar gusto Mezclar guitarras Batería Mezclar la voz Dejarlo sin voz Para que ustedes Puedan escuchar Algunas canciones De este nuevo disco Y que pues Esto viene siendo Como un apartado Extra para los fans Y que esto A la larga Pues Se convirtió En una Idea Del sello discográfico En lanzarlo En este formato Y que al final De cuentas Pues va a ser Como un Item de colección Para los fans Eso es Lo que nos está Comentando aquí Top Tuning De Sinister Aquí En conexión Rock Radio Así que es un gusto Que nos estén Escuchando A esta hora De la tarde Mi amigo Alfredo Carvajal De San José Costa Rica Te envió Un saludo Y dice El video Neuropobic Es brutal Es una experiencia Brutal Gracias 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 Cool Costa Rica Dije Sí San José Costa Rica Todos mis saludo Y saludo A todos los fans De Costa Rica Ya escuchaste San Pedro Muchas gracias Por estar ahí Con nosotros En esta transmisión Especial Aquí En conexión Rock Radio Toe Toe Tell us about The new members Slime Bands Their steel On bass And Ricardo Falcón Eh They are The new members Of Sinister In this case Ricardo Falcón On guitars And of course Gislime Bands Their steel On bass These These are The new members Of Sinister Yes Yes We were In 2015 Matthijs Bass guitarist Left the band And in 2016 We couldn't find A good replacement So As wife Alaysia She played Bass guitar For the live gigs In 2016 And then During recordings Ricardo came To the Band First As a new Bass guitar player But then Bastian The guitarist At that time Said After recordings I will quit the band Because Yeah I don't have The energy anymore And Okay He has other plans For his life So we asked Ricardo Who is Actually A very good Ketorist Can you After recordings Will you be A full time Ketorist Of the band So we had A bass Spot Again And then Recruited Gislaine From the style As our new Bass guitar player So that was Actually what happened In 2016 So in 2017 We started With a new Light up Escuchen Lo que dicen Escuchen Lo que dicen Amigos Acerca de los Nuevos Reemplazos En este caso De Grisdine Bardier Steel Que es el Bajista Que está Con ellos Desde la Banda En 2016 De igual Forma Ricardo Falcón Que es el Guitarrista Actual De la Banda Nos Comenta De que Pues por Ahí La Banda Estaba Pasando Por una Etapa De Cambios Y Que Pues Por Ahí Estaban Buscando Reemplazos Que La Formación Actual De Sinister Entonces Pues Encontraron Estos Dos Personajes En Particularmente Ricardo Que Llegaba Pues Como Primera Vez Como Guitarrista Que Era Su Primera Incursión Como Guitarrista Y Que En su Momento Pues Además De eso Ricardo Es Profesor De Música Y Que De repente Pues El Vio Que El Proyecto Le Interesaba Mucho Incorporarse Una Banda Y Pues Compartir Conocimientos Muy Interesantes En El Campo Musical Entonces Pues Dice Pues Por ahí De que Pues Las Cosas Se Fueron Dando De Una Forma Normal Aunque Con Las Pláticas Que Estaban Con El Sí Con El No Pero Al Final De cuentas Pues Ellos Accedieron Y Que Pues Ellos Están Muy Pero Muy Ansiosos De Pues De Demostrar Su Poderío Completamente En Vivo Así Que Pues Eso Es Lo Que Nos Está Comentando Aquí Nuestro Pues Invitado En Esta Oportunidad Estoy Doing This Sinister We Have A Question For You My Friend Alejandra Barrientos From Buenos Aires Argentina 6 Do You Have Do You Do You Have Your Members In This Case Glass Link And Ricardo Do You Can Evaluate Their Performance In This New Album Yeah Ricardo He Plays Three Songs On Guitar And He Plays Bass Guitar On Every Song So Yes He Is Really Part Of The CD Ghislaine Was Recruited After The Recordings So Ghislaine Only Plays Guitar Solo On The Bonus Track On The Doom Song So But These Guys Are Really Skilled Musicians And They Are Really Tight And They Have A Really Great Performance On Stage And They Are Really Good Guys To Have In The Band And Now Sinister Is On Full Strength Again And Yeah We Go Full Ahead Escucha Lo Que Dice Alejandra Acerca De La Pregunta Gracias Por La Pregunta Que Hiciste Nos Responde Toe Que En Este Caso Pues En El Caso De Los Nuevos Integrantes Como Me Has Preguntado Como Ha Sido Pues Para La Banda Evaluar A Estos Dos Nuevos Elementos Noticias Noticias Ellos De Que Han Aportado Talentos Muy Interesantes En Varias Canciones Del Disco Pues Por Ahí Tanto Bajo Y Guitarra Han Estado Aportando También Sus Partes Han Estado Intercambiando Instrumentos Con Sus Solos Y Que Esto Pues Le Ha Dado Una Más Dinámica A Este Nuevo Trabajo De Sinister Y Que Por Allí Solo Están Esperando De Que Ustedes Tengan El Resultado Final En Sus Manos Y Que Lo Puedan Disfrutar Así Que Muchas Gracias A La Gente Que Nos Está Escuchando Y Que Por Supuesto Está Enviando Sus Saludos Y Sus Comentarios Para Nuestro Invitado En Esta Oportunidad To De Sinister Oh My Friend Alfredo Hernández From San Pedro Sula Honduras Sense Greeting For You And 6 Congratulation For Sinister Sinister Still Roots My First Album Was Hate From 1995 And I Was A Long Time For The Band Thank You Very Much Of Course It's Yeah I'm Honored By All These Good Reactions And Although Hate Is A Long Time Go We Are Still There Ya Escuchaste Alfredo Muchisimas Gracias Alfredo Muchas Gracias Por Tu Comentario Ah We Alfredo Had A Question For You To In Your Personal Perception How Do You See The Evolution Of Sinister In The Son Of Sinister In The Last Years Maintaining The Old Sound Of The Old School Of Death Metal I I I I 2011 Was A Very Important Year Because After Again A Major Lineup Change We Had To Make The Carnage Ending And It Had To Be It Was Like On Top Or How do you Say Everything Or Nothing That's The Way We Felt It And We Were Able To Make A Few Albums With The Same Quality And The Same Totality Of The First Four Five Six Albums And I Think The Last Five Years We Getting Better And Better And As I Said Before People Are More And More Referring To The Old Days Of Sinister And I Think We Are Almost We Are At The Same Level As Yeah Like In The 90's I Feel It I I Hear The Good Responses And All Reactions Of The Fans So We Are Going Upward Dice Escucha Lo Que Dice Alfredo Gracias Por Tu Pregunta Thank You For You Thank You For The Answer To My Friend Alfredo Y Dice Pues Por Acá De Que El Sonido De Sinister En Estos Últimos Años Ha Pasado De Una Evolución Muy Interesante A Pesar De Los Cambios Que Han Ten La Banda También En Su Formación Que Han Tenido Prácticamente Dos O Tres Cambios En Especial Batería Bajo Guitarra Nos Ha Comentado De Que En Estos Últimos Años El Sonido De La Banda En Esencia De La Viejas Escuela Del Death Metal Ha Estado Mejorando Y Que Ellos Dicen De Que En Cada Album A Sus Fan Le Ofrecen Un Producto Mejor O O Se Partido Y Que Eso Pues Es Un Factor Muy Pero Muy Determinante Para Que Sinister Continúe Más Que Vigente Dentro Del Sistema O Mejor Dicho Dentro Del Circuito De Las Bandas De La Vieja Escuela Del Death Metal Así Que Eso Es Lo Que Nos Está Comentando Pues Nuestro Invitado A Kip Toe Tuning De Sinister Y Bueno Aquí Viene Una Pregunta Muy Interesante Que Es Precisamente De Este Nuevo Trabajo De Este El Primer Sencillo Let's Talk About The First Single Of The New Album Toe Neurophobic Also To be The First Single This Is The First Video The First Video Single What Can Share About The Ideas Are Elements Of Air Sister Ok No The Concept Of That Song Is Neurophobic That's Actually The Fear Of Science Of The Brain You Know So The Girl Is Sort Of Schizophrenic She Thinks She's A Non But She's Also A Psychopath And She Has The Fear Of This Of This Idea That She's Schizophrenic And You See Also Two Different Lines She's 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 The Non And She's The Psychopath Girl And Then The Doctors Operate The Brain And Do Some Surgery To Get Out That That Second Person In Her Mind So That That's That's What You See In The Video And At The End She's Beheaded Because There Is No Cure For Her So They Just Took Their Head And Put It On Water Escuchen Lo Que Dice Muy Interesante Esto Very Very Interesting Information For The Fans Acerca De Este Video Que Es Neurofobic Que Que Es El Primer Sencillo Del Disco Que Es El Que Estamos Escuchando De Fondo Escuchen Que Es El Primer Sencillo Y Es El Track Uno Nos Comenta Que Neurofobic Pues Trata La Historia De Dos Personalidades Que Precisamente Pues Como Ustedes Saben Dentro De La Personalidad Hay Una Personalidad Buena Y Una Personalidad Mala Que Es La Que Todo Mundo Teme En El Caso De La Historia Se Desarrolla Pues De En El Caso De Una Chica Que Es Una Monja De En El Caso Precisamente Una Monja Que Pues En Su Lado Amable Ella Es Pero De Repente En Su Otro Lado De Repente Se Convierte En Una Chica Psicopata De Repente Durante El Transcurso Del Vídeo Ya Hace Atrocidades Terribles Y Los Doctores Pues Le Hacen Cirugías Bastante Extremas Pues Con La Finalidad De Sacar A Esa Segunda Persona De La Mente Y Que De Repente Pues Al Ver Que No Había Cura La Decapitan Simple Y Sencillamente Ahí Si Ustedes Se Fijan En Los Últimos Minutos Del Vídeo Ella Aparece Por Ahí Dentro De Un Gigantesco Bote Completamente Encapsulada Y Que Por Ahí Esa 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 Y Bueno Si Me Preguntan Cuáles Son Los Temas De Tract Son Neurofobic Combustion Blue Swag Domain Dominance By Acquisition Syncretes Black Slither Mas Ride Of The Blood Eagle The Canonical Rites Confession Before Slaughter Que esos son los temas que están conformados en este nuevo trabajo discográfico de Sinister Toe, you as a drummer of the band, what is the Sinister's most difficult songs to play in a live concert? Well, I think that the songs that I didn't wrote, so that are the old songs, because the songs might be more simple in the structure, but it's not my way of drumming, so it has just the different tempos which I would play for myself, you know? Well, the last albums, the songs I created, so I, it's, it's just what I do every day on my, on my drum kit behind me, for example, so the, 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 the songs I wrote myself are, yeah, more easy to play than the old songs, because of the, the different styles. Dice el de que pues por ahí, eh, para manejar un, un handicap o como manejar el un handicap de las canciones más difíciles, dice de que no hay, no hay ninguna canción que sea difícil, el punto es, eh, como ustedes saben, pues es un batero que ya el entrado ya en, en la banda ya tiene ya reciente entrada, cuatro discos, y que dice que pues quizás, eh, las canciones de las primeras, de los, de los primeros, de los primeros, de los primeros discos, las, las, las haga de una forma, las mire de una forma completamente difícil, quizás las mire en una estructura más simple, ya que ahora pues el sonido y la evolución de Sinister la han hecho con un death metal bastante técnico, con bastante, con bastante técnica, y que dice que los, que los diferentes tiempos o los diferentes ritmos que él toca, las hace, las hace, las lleva a un nivel más dinámico, que quizás en su momento, en sus primeros discos las miraba difíciles, pero ya ahora con un baterista de la calidad de él, dice que ya, eso es, como un juego de niños, que, pues por ahí, pues, eh, si ustedes han visto nuestra foto de captura, que la estamos compartiendo en las redes sociales, él está detrás de su drum kit, ahí, eh, en su set de batería, ahí, en su casa, y que pues por ahí, eh, pues para muchos, pues, es uno de los bateros bastante sobresalientes dentro de la escena de el death metal. My friend Alex Garcia, from Tegucigalpa, Honduras, sends greeting for you, and had a question for you. What is your favorite Sinister album for the, eh, for, for, for you, like musician, eh, on the skin, on the fans, skin of the fans, or musician? Uh, yeah, it's obviously that I would say one of the last three albums, uh, I, it's easy to say the last album, of course, but I also like the previous one, the post-apocalyptic servant, there's a lot of, uh, cool drum stuff in it, uh, and if I have to choose an album, which I didn't drum, uh, it would probably, uh, yeah, cross the sticks, because it was also one of the first death metal albums I bought, uh, so, also, for me, it's a classic. Mmm, I am, I am, I am two with this, I am two with this, I am two with this, cross the sticks, sticks, it's a, it's a classical album. Dice, escucha lo que dice, eh, dice de que, eh, si le preguntaste cuál era su álbum favorito de Sinister, dice que no hay ninguna, eh, si nos ponemos en un plano general, eh, los tres últimos álbums, por supuesto, son sus favoritos, pero más, eh, eh, de post-apocalyptic, eh, de post-apocalyptic servant, que es su favorito, su disco favorito, y que si lo podemos elegir entre el, entre la, entre la vieja, entre la vieja, el viejo material, cross the sticks, que es el primer trabajo discográfico de la banda, y que pues por ahí, eh, ese, si le puedo decir, lo puede poner como entre, entre sus favoritos. Así que, muchas gracias por, eh, su sintonía. Eh, todo esto. Many fans will say about the, what prefer, or what album is, is better in the Sinister, eh, excuse me, in the, in the history of Sinister. Eh, many fans say, I prefer the first, the first records. Other fans say, I prefer the new, the, the, the recent, the, the recent records. Do you have comments about this, eh, about this comparison, eh, between the fans, we prefer the first albums, or the fans will prefer the new albums in the Sinister's universe? Yeah, I, I, I always say, eh, there are people, eh, for which we probably never can make an album, eh, for, eh, the same, eh, eh, that's as good as, for them, for, as Cross the Sticks. But, I know that this group of people are, is getting smaller, and smaller, and smaller, because, eh, the people who like the new stuff, is getting bigger, and bigger, and bigger. So, eh, sometimes, eh, you get tired of this comparison, eh, eh, a band, eh, evaluates, like every band, eh, so, eh, it's, it's a normal process, but the, the group, eh, sticking to the, to only the first two albums, is, is getting smaller, and smaller, and smaller. So, and I think, now that's a big complement for, for the band, eh, today. Dice, eh, de que, si nos ponemos en un plano comparativo, de decir, o, o decir, que álbum es el mejor, o que álbum es el peor, o decir, que preferimos los primeros álbums, o que preferimos los nuevos. Nos dice, en este caso, de que, dentro de las comparaciones, dentro de, de, dentro del universo de una banda como Sinister, probablemente, eh, la gente que opine de eso, es muy reducida. Porque, definitivamente, los que los siguen, pues, desde sus inicios, desde sus inicios hasta el día de hoy, tienen que aceptar los discos, no solamente por etapas, sino que de una carrera a nivel global. De que esos grupos se hacen más pequeños, y más pequeños, y más pequeños, porque quizás se han quedado estancados en una época de tiempo, pero de repente, no están aprovechando lo que está ofreciendo esta nueva etapa, y que quizás se están perdiendo de algo muy interesante, eh, dentro de, dentro de la música, o del plano actual que está haciendo Sinister, eh, en el presente. Y que, pues, por eso, es un detalle muy interesante que los fans deben de tomar en cuenta, eh, actualmente. Así que, esa es la respuesta que nos está dando, eh, pues, Toe Dunin, batero de Sinister, aquí, en conexión, en conexión rock radio, y que lo estamos teniendo aquí, en nuestra sección de entrevistas internacionales. Toe, what is your opinion about the new death metal bands in the last decade? Many bands watched in Sinister a great influence, especially when these guys met the band with a classical song called Leviathan, that came in compilation in tape, called Death is just the beginning. Do you remember that song in these, in these compilations? Many fans say, wow, this is a classical song. What is your opinion about these new metal bands in look in Sinister a great influence? I think it's hard to answer the question, because I still didn't get the point, but, eh, what can I say about new death metal bands? Well, you know, it's so hard to say, because, in my opinion, I mean, it are still, most of the old bands, which are on top of the scene still, the oldies are still leading in the death metal scene, and there's not really, besides the whole underground scene, there's no real new band that's getting through, that's, like, to the same level. Like, do you know what I mean? Mm-hmm. I think it's hard to explain. Yes, thank you for, like, I cannot say there are, like, five or ten bands at the same level, from, with, with young guys in our scene. It's, it's, it's a scene with a lot of old bands, and old, old, uh, old bands that's still leading. Thank you for your answer. My, me, eh, this question make one fan from Guatemala City. In this case, Mayo Álvarez García, from Guatemala City. She's a metal fan, and, of course, she's happy here, here to you in this special interview, Toe. Eh, in this, for this reason, she, she made this question, a, a hard question to, to you. Me dice, me dice, me dice Toe, escucha lo que dice Mayo, eh, que, ¿cuál es la opinión que tiene él de, acerca de las nuevas bandas de death metal en la última década? Dice que es una pregunta un poco difícil de responder, porque actualmente están saliendo bandas, eh, actual, actualmente dentro del circuito, y que, por supuesto, pues, Sinister es una de las bandas que se puede sentir afortunadas, eh, porque son de las primeras, de las primeras bandas de death metal que tocan, y que actualmente, pues, mantienen esa esencia. Y, en relación con la, con las influencias, dice de que sí, es algo muy grato saber, eh, de que bandas como Sinister, pues, tengan ese, ese punto de influencia para el sonido de muchas bandas, y que esa es una de las razones que el sonido del death metal continúa más que vigente en nuestros días. My friend, Mario Alvarez, from Guatemala, says, thank you for your answer, sorry for the question. Maybe in the time when you come, eh, for Guatemala City, we have the chance to invite you some beers. In, from what country? In Guatemala? In Guatemala City. She, she says, when you come to Guatemala City, we have the chance to invite, invite you some, drink some beers. In this case, the guy, the guy of beers. I, 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 I like to drink beers with fans. I'm, I'm happy to. Yeah, yeah, yeah. Because, uh, to, when we play the concert, we're sober. We want to deliver on the stage, of course. We want the crowd, uh, it's, it's, we want to do the best we can. And after the show, we are always in for beer and to meet fans and have a talk. And we are always in the venue or in the, on the field to talk and to, to drink a shitload of beer and have a party. Of course. Dice, escucha lo que dice Mayo, eh, acerca de la respuesta que nos está dando Toep aquí. De que, si está de acuerdo, dice, ok, cuando tengamos la oportunidad de, de, de que estemos por ahí tocando, ok, primero a tocar, después vamos a disfrutar de las cervezas. Que, lo primero es lo primero, dar un concierto de calidad para los fans. Y que ya una vez, ya una vez que terminemos, después de, del concierto, pues ok, eh, disfrutar del momento, fotos, autógrafos, cervezas, y como siempre, pues hacer de que las cosas, pues se den de la mejor, de la mejor forma posible, eh, como una hermandad del metal, que es lo que le gusta, eh, hacer pues con todas las bandas en particular. Toy, we had the opportunity, we had the chance, to see Sinister, in a, to, in a upcoming tour, maybe in 2017, or 2018, for Latin America? Yeah, I told you before, we, we, we tried to do it in 2017, unfortunately, it didn't work out, so, I think, 2018, there, there will be, uh, serious chance, that we come over to, uh, Middle and South America again, so, yeah, I hope, we can, uh, work it out this time, because, there are so many countries, I have never been, and I want to meet the fans, because I know there are a lot of fans, in that area, so, I hope, there, we can find some good, promoters and bookers, Dice, he, that he is with the possibility, there is a lot of possibility, that Sinister can come here, to Latin America, for 2017, or, possibly, to 2018, that, this is, only, the issue of the promoters, that they are looking at the band, and that, there are, there are countries, in which the band wants to visit, countries, where, maybe, never, has touched, and that, there are, they want to take, a special experience, for the fans, that it is, a, a very special moment, that it will be, and that, I hope, it will be very soon, Toet, what message, or what words, what words, what to dedicate, for all the fans, who hear you, in this special interview? Well, I am very pleased, and it's good to hear, that there are so many fans, with so many good reactions, I want to ask you, to visit our Facebook pages, and, see what we are doing, and to follow us, of course, and, I hope, in a few months, finally, we get, our own, worldwide, web shop, I'm working on it, with some, other parties, it takes some time, sorry for that, but then, I hope we can sell, shirts and stuff, all over the world, and, meet our fans, with that, yeah, and, I'm very grateful, that we are still here, and the sinister, is still a big name, in the scene, and, people listen, us, buy our CDs, and, that's killer, Dice, he, that, thank you for all the good reactions, for all, for all the participation, that they have had in this program, and that, of course, for him, it's very grateful, to know, that, well, even, they are still in the band, they are telling you, that visit the official page of Facebook, in this case, it's sinister official, so, for the people who want to know, the movements, the trajectory of the band, to buy merchandise, and everything else, they say, that, I hope, that they give you a thumbs up, that they follow, and that, they will be able to know, in a daily way, what is what they are preparing, and that they are working on a global level, that they are working on various, with various projects, and that, well, for all, for all fans of Death Metal, well, it's going to be a very special moment, when Sinister is coming to these countries, and that they hope, that the experience, is more than satisfactory, to it, thank you for this, for this time, for this program, and of course, the fans are happy to hear you, in this special interview, please, send my greetings for you bandmates, and of course, the best luck, with this new album, Sinister, still, still, still rocks, still, still brutal, in this case, for the, old school of Death Metal, for me, was a great honor, to all to you, in this special interview, thank you very much, for me, it was also an honor, to reach all the fans, in your, part of the world, I would say, and I hope, that we can meet very soon, and cheers to you all,